Para la cuestión del buen fin, lo que estamos promoviendo es, uno, evitar el que si vemos algún establecimiento que no esté cumpliendo con el aforo, no entremos, no participemos de estar haciendo aglomeraciones y que mejor compremos a través de las ventas electrónicas, a través de las redes sociales, a través de este tipo de acciones que no nos ponen en riesgo, ni además contribuimos a poner en riesgo a los demás. CC por Antarctica Films Argentina